¡Hola, Mañerly! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿dónde es que tengo que ir a encontrar a Alcira? Más allá, sigues dos potreros y ahí la encuentras. Aquí en estos campos tan lindos me voy a encontrar con Alcira, porque ella tiene un secreto para cuidar sus vaquitas. Y ella nos va a contar todo sobre cómo lo hace aquí en Vividigital TV. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Acá sacando la leche que acaba de llegar de ordeñar. ¿Vas a hacer quesito? Sí, señora. ¡Qué rico! ¿Te ayudan algo? Mucho frío, ¿no? Uy, sí, está frío. ¿Te provoco un agua de panela? Sí, qué rico. Alcira, ¿hace cuánto vas tú al quesco de Vividigital? Hace ya como tres meses, tal vez. Me empecé a ir porque en una ocasión se me enfermó un ternero. Fui allá al quesco a llamar. Señorita, por favor, necesito que me comunique con el veterinario. No está el veterinario. Mayerly me dijo, puede investigar en internet. Acá hay muchas opciones. ¡Hola, chica! ¿Qué más? ¿Qué haces por acá? No, que, imagínate, tengo un ternero enfermo y llamé al veterinario que no está de vacaciones. Ah, pero en internet de pronto puedes encontrar algo. ¿Será que sí? Sí, sigue. Y ella me invitó, pues, a investigar en el internet y desde entonces decidí ir allá. Cuando ingreso a internet, de pronto soy muy curiosa. Miro sobre los pastos, sobre las enfermedades. En una ocasión tenía una vaquita enferma y un ojito. No sabía exactamente qué era lo que le pasaba. Yo fui a internet, averigüí de pronto qué podría hacer, qué le podría aplicar. Y sí, me funcionó. ¿Cómo ha sido el impacto de la tecnología en tu vida o tener un kiosco digital aquí? Me ha servido uno para aprender un poquito más y para los niños, para las tareas, porque no tienen que ir hasta el pueblo. Entonces, yo voy los viernes, amarro mis terneros y de seguida me voy para el kiosco a entrar a internet y a averiguar cosas nuevas. Entonces, ya es parte como de tu rutina. Ya es parte de mi rutina. Antes de que tú empezaras a ir al kiosco, ¿cómo hacías? Me tocaba hacer venir el técnico y muchas veces no están porque están en otra vereda. Entonces, con internet sí, muy bueno. Entonces, yo leía por decir en internet que si hay buenos pastos, buenos forrajes, no es necesario darles concentradas. Yo no sabía eso hasta que lo averigué en el internet. Sí, ¿qué le recomiendas tú a otras mujeres así como tú que tienen sus vaquitas o otra clase de cultivos o animalitos con respecto al uso de la tecnología? Que vayan al kiosco más cercano, que uno aprende cosas nuevas para el cuidado de los animales, que de pronto uno piensa que uno ya sabe, pero hay cosas que uno en realidad no sabe y aprender algo nuevo cada día no sobra. Y aprender en el kiosco es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!